¡Hola personas! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar probando muchos productos nuevos, solo uno que no es tan nuevo, pero los demás son productos nuevos que yo no he utilizado y son los que tengo puestos en mi rostro y si quieres ver cuáles productos me gustaron y cuáles no, te invito a que sigas viendo el video y también les voy a, mientras nos maquillamos, les voy a contar una historia, no sé qué historia. Voy a estar aplicando mi rostro ahorita, este que es un gel hidratante de la marca Dr. Hans. Muchos me han estado preguntando si esta cosita funciona, este es un gel hidratante, es un gel facial, vean, su consistencia es así, líquida. Lo que me gusta de este gel hidratante es que tiene un terminado seca como agua, entonces esto pues te hidrata lo que es el rostro, pero no te deja la presentación grasa, como quizás si te apliques una máscara, como quizás si te apliques una crema, entonces este producto sí me gusta. Y vamos a estar probando este que es el corrector de la marca Maybelline, el Better Skim, Better Skim, Better Skim, que este dentro de lo que nos promete solo nos dice que es, pues no nos promete y nada, solo... Entonces a probarlo, su aplicador es como de todos sus correctores de la marca Maybelline, lo que sí veo que es muy, muy blanco. ¿Saben qué se me olvidó? Aplicarme mi base primero, el corrector lo aplico de último, pero se me olvidó, la verdad se me olvidó. ¿Para qué les miento? Les voy a contar esa triste historia. Aquí se ve bastantemente blanco. Voy a aplicarlo con la esponjita que supuestamente les puse. Voy a aplicarlo con la esponjita que es para ver qué tal acabado me da. Ahora voy a aplicarme esta que es la infalible Pro Glow de L'Oreal. Lo que les estaba diciendo es que esta diferencia de la Pro Man es como que más aguadita, que es la misma cantidad. Blanca, blanca la base. Una, dos y una acá, una acá. Y voy a aplicármela con la Beauty Blender. Vean, 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 que es blanca la base, blanca, blanca. Pues esta base en sí, esta base me gusta porque pues sí se ve como que muy, muy suave. O sea, suave en el sentido de que se ve una textura pues no tan como que tienes base. Pero no me queda, definitivamente el tono de piel no me queda. Si estoy sorprendida es con el corrector porque es tal que, como conocí a, como se llama, mi historia de mí. Esa sería. Cuando conoces una persona. Yo lo conocí por una amiga. De hecho, me acuerdo muy bien ese día. Y me acuerdo muy bien lo que estaba haciendo porque me acuerdo que fue para las fechas de octubre, como para estas fechas. Y me acuerdo que estaba en el salón de clases. Estábamos presentando un examen. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que mercantil, algo así se llamaba la materia. El chiste que el examen sí me acuerdo que era porque no estudié y de pura suerte lo pasé, creo que hasta con nueve. Pero porque son cosas que ya sabía. El examen pues era como que hicieron algo mal igual en la escuela porque era como que lo del Hanal Pishan. Así le decimos el día de muertos acá en Yucatán. Pero era como que igual presente examen ese día. Entonces no sé qué pensaba mi maestra. Porque obviamente vas a pensar en salir afuera a hacer tu casita porque quieres ganar y meter relajo con tus compañeros. Que es estar presentando tu examen y estarte consciente de qué es lo que vas a responder. Entonces entre eso pues como en la escuela habían dos turnos. En la mañana y en la tarde. Y en la mañana pues estaba yo. Y en la tarde estaba la persona que me gustaba y que fue mi novio. Pero fue muy chistoso. Voy a pasar con el segundo producto. Probando ahorita este polvo que es de la marca Maybelline. Vivo compacto. Ese dice que te va a dar un efecto mate perfecto. Acabado de sede. Y que ese día estaba con mi amiga. Estábamos presentando examen. Y esa persona a la que les estoy contando. No le vamos a decir nombre para no quemarme aquí en público. Pero vamos a decirle... Juan. Vamos a decirle Juan. Ese nombre va a tener Juan. Entonces Juan se asomó en la ventana. Entonces estábamos presentando examen. Y luego vean tiene su sellito. Y me gusta el empaque. Es como rose gold creo esto. Que es el polvo. Y abajo tiene el espejo. Y es como que un tono nude. Está bonito el empaque. Me gustó. Y su respectiva esponja. No sé si utilizo la respectiva esponja. Lo utilizo. Vamos a utilizarla. Y yo le dije a mi compañera. Oye. ¿Me gusta tu amigo? Le dije. Y ese de... Y mi amiga me dijo así. Ni te fijes en él. Bueno creo que son las palabras que me dio. Pero básicamente eso me dijo. Que no me fije en él. Que porque él era un mujeriego. O sea. A él le gustaba andar con varias personas. Y yo le digo. No me importa. Me gusta tu amigo. Y me dice. No. ¿Cómo te vas a fijar en él? Algo así me dijo a grandes rasgos. Porque bien bien. No me acuerdo. Ya pasó mucho tiempo. Esto es lo que les cuento. Después cuando terminó todo lo del curso. De mesa de altares. Regresé a mi casa. Y lo primero que hice. Es checar en mi computadora. Le pregunté. No sé si le pregunté a ella. Cómo se llamaba su amigo. Pero. O no me acuerdo quién se lo pregunté. Yo sé que llegué a mi computadora. Y se ve muy blanco el polvo. Se ve muy blanco el polvo. Lo que voy a hacer. Es que me lo voy a esparcir con la brochita. Pero sí te da cobertura. Quiero que eso lo chequen ustedes. Porque sí te deja bonita la piel. Ok. Es un descubrimiento muy latino. Si te deja una textura bien bonita en el rostro. I like it. I like it. Qué bueno es este video. Porque estamos probando productos nuevos. Que yo no había probado por taruga. Los tengo allá y no los pruebo. Pero como ya. Bueno. Les estaba contando. Ya ese de cuando. ¿En qué te quedé? Es muy difícil estar reseñando productos. Y contándoles una historia. Un rostro de bronce en lo que me acuerdo que me quedé. Voy a utilizar este que es un polvito de cameo. Este les hice una reseña del polvo. Pero les dije que me mandaron este en tono canela. Se lo obsequié a mi mamá. Y mi mamá me dijo que le quedó muy oscuro. Y para que vean este. Yo les dije que me acordaba que tenía espejo el polvito. Pero vean. Este es de formato. El negrito tiene espejito. Tiene espejito. Y además tiene como que una incrustación. Como de trébol en el polvo. Este es el de cameo. Pero es una presentación negra. Que te da otros beneficios. Vamos a ver si me funciona como bronce. Porque es lo que hago. Cuando un polvo me queda muy oscurito. Lo utilizo como bronce. Entonces vamos. Y lo empecé a stolkear. Empecé a ver todas sus fotos. Empecé a ver si tenía novias. No sé. Yo empecé a ver de todo él. Y me di cuenta. Que teníamos algunos gustos similares. Pero me di cuenta también. Que le gustaba una niña. No tenía novia. Pero le gustaba una niña. Y le gustaba tanto. Que como que la acosaba. En todos lados le ponía cosas como que. Ah me gustas. Como que estás bonita. Y como que la muchacha. Igual le gustaba a él. Y yo me quedé así. Como que triste. Dije no. Ahí mis tristes. Ahí van mis falsas ilusiones. Entonces ese de. Pues sí que me sentí un poco triste. Pero dije no. No me va a detener. Todavía no es su novia. Y dije voy a ser mi luchita. Entonces ese de. Pues ya sabes. Después de esto. Estolquearlo allá. Estolquea a la muchacha. Y vi. Empecé a ver las fotos. Empecé a ver si tenía novias. Empecé a ver si tenía algún otro pretendiente. Y así y así. Empecé a hablar con él. Y después. Me empecé a llevar con su amigo de él. Y entonces su amigo de él. Es como que hizo que. Que todo funcione aquí. Porque. Su amigo de él. No sé. Hasta la fecha no sé. Nunca me lo dijo. Pero yo creo que le gustaba a su amigo de él. Pero nunca me lo dijo. Como vivíamos. Por el mismo rumbo. Pero no. O sea. Si faltaba como que bastantes esquinas de sus casas de ellos. A mi casa. Entonces. Dije. ¿Qué tengo que hacer? Como para que lo vea más tiempo. Como para que conviva con él. O para que choque misteriosamente con él. Entonces en esa época. Bueno. No sé si ustedes en su escuela. Tenían como que ser como que servicio. O algo así. Para que les firmen. Para que sepan. Graduar de prepa. Eso que tienes que hacer. Por las tardes. Y firmar. Bueno. En esa. Y había la opción. De hecho. Vean esto. Queda bonito como bronzer. Está ese polvo de la marca Cameo. Así que ya le busqué una función al polvo de la marca Cameo. Bueno. Entonces. Busqué. Mi opción de mi escuela. De hacer mi servicio en la tarde. Porque les contaba que este Juanito. Su turno que tenía en la escuela. Es en la tarde. Y yo lo tenía en la mañana. Evidentemente. No lo. No. No lo frecuentaba. Así en persona. Porque no teníamos el mismo turno en la escuela. A pesar de que íbamos en la misma escuela. Entonces. Se cedé. Y ya. Se me ocurrió la idea. Voy a hacer mi servicio en la escuela. Y mi doble intención era para que lo vean. Que de ahí. Empecé a como acá. Topar con él. O sea. Topar en el sentido de que. Como que. Teníamos amigos en común. ¿Saben? En Facebook. Como que le hablaba. Más. Que en persona. ¿Saben? Y lo que se me ocurrió hacer. Porque ella vi que. Como que igual hacía cosas para llamarle esa atención. Pero. Le gustaba la otra niña. Y pues. No. Él como que. Él trataba de llamarle la atención a la otra persona. Y yo trataba de llamarle la atención a él. Suena muy sas. Pero fue así. Como que. Yo enamorada de él. Y él enamorado de ella. Y ella enamorada de otra persona. Suena como un triángulo amoroso. Muy raro. Pero sí. Eso pasaba. Vamos así. El contorno. Y me gustó mucho. Fíjense. Que este. Con este polvo de cameo. Sí te da como una apariencia mate. Pero como bronce. Se ve muy bonito. Díganme en los comentarios. Si les gusta como bronce. En este producto. En lo personal. Sí me gustó. Voy a probar este rubor de la marca. Que es el Javive. Viene como que en su formata. Formata. En su formato. Premium. Pero me gusta la presentación. Vean. Viene como que. Como que en esa cosita. De presentación de madera. Lo que sí. Viene con. Poncito. Y. Viene muy rosita. Y vamos a aplicarlo. Así. Voy a aplicar. Me apliqué demasiado. Vamos a difuminarlo. Porque si no. Me queda como Healy. Pues no se ve. Tanto el rubor. Pero se ve bonito. Últimamente me lo está aplicando. Hasta aquí. Y siente que como que. Que te deja un efecto. Kawaii. Voy a hablar con él. Todas las noches. Yo recuerdo que él se quedaba. Hasta muy tarde. Vamos a probar ahorita. El cuarteto de iluminadores. De la marca Clean Color. Este que se llama Peach Gleam. Viene creo que en cuatro presentaciones. Este es el Peach Gleam. Y este me costó 31 pesos. Por la cantidad de iluminadores. Muy, muy, muy bueno. Muy bonitos. No sé. Me voy a aplicar este. Que es como que un tono blanco. Y ven allá. Oh my God. Esto es más impresionante. Que lo que sigue de la historia. Es cierto. Igual. Igual de impresionante. Vean que bonito iluminador. Oh my God. Un iluminador favorito. Voy a combinar entonces. Este con este. Porque se ve como que un poquito. Ese es como que no tan potente. Como este. Entonces voy a probar este. Que es como un blanco. Me recuerda mucho al iluminador de Bisú. Oh. Vean que bonito. Vean que precioso es este iluminador. En verdad. Esos iluminadores. Se los re que te recomiendo. Porque por 31 pesos. Te llevas 4 iluminadores. De buen tamaño. Y la presentación. De esa de Clean Color. Está muy bonita. Y. Ay que bonito iluminador. Realmente. Y bueno. Les estaba contando. De esta. Tragedia de amor. Que. Ay. Me pasé de que. A pesar de que yo tenía. Que hacer mis prácticas. O mi servicio. En las tardes. En la mañana. Tenía que levantarme. En la escuela. En la noche. Hablaba con él. Entonces me desvelaba. Horas y horas. Y horas. Y horas. Y horas. Hablando. No de él. Y de mí. No de eso. Sino de él. Y de ella. Entonces. Así lo fui conociendo. Así. Me fui llevando bien con él. Como que le daba consejos. Consejos que sé. Que evidentemente. No iban a funcionar. Con esa chica. Porque le dije. Que con esa chica. Igual me estaba llevando. O sea. Saben. Yo utilicé. El doble. ¿Cómo se llama? El del doble sentido. Ayudarlo. Pero no ayudarlo. Entonces. Ese de allí. Me empecé. Me empecé. ¿Cómo se llama? A ayudar más con él. Y ya. Bueno. Cambiando el tema. Vamos a ver. Es que es muy difícil contarles una historia. Y estar probando los productos. Porque como que me estoy impresionando de los productos. Ahorita voy a utilizar este. Que es el lip liner. De la marca. Que es el Javive. Es este chiquitín. Este es en un tono. En el tono. Slim pasión. Creo que es un tono rojo. Ah no. Vean. Que es como un tono morado. Este bien bonito. Este me voy a aplicar. Y es cremosito. Se me parece mucho al de Bisú. Pero no. Este está. Está cremosito. No tiene olor. Y me lo voy a aplicar. Este como. Como base. Para. Como base para el labial. Que. Que les estaba contando. Ay. Me he perdido la historia. Como que. Lo traté de dejar por la paz. Pero sinceramente. Si me dolía. Cuando me decían. Ah. Ya tiene novia. Ah. Le gusta esa chavita. Ah. Lo besó la otra chavita. Y obviamente. Yo animarme a besarlo. Sin que fuera mi novio. O no. De hecho. En mis épocas. Besarse. Hasta tomarle la mano a una persona. Era como que. Te va a callar tu mamá. Y te va a pegar. Entonces. Nunca lo hice. En esa época. En la escuela. Porque me daba terror. Que me vea mi mamá. O mi papá. O cualquier persona. Y le diga a mi papá. Y mi papá me pegue. Y así. Y además. Suena tanto como es ahorita. Ahorita. Ya no es tan emocionante. Las relaciones. Así. Como que de novio. Y todo eso. Porque ya se lo llevan del extremo. Si no. Pues vean. Tanta chavita embarazada. A tan corta edad. Bueno. El caso de esto. De esta situación. De la historia. Es que. Ya después de. Bueno. Es que. Vean. 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 Este está muy bonito. Hasta como labial. Este color está bonito. No sé que tengo hoy. Con el color morado. Pero. Así con el look. Ay. Se ve precioso. Si quieren ver. Como hice este look. O esta reseña. Probé las sombras de la marca Cameo. Que igual para mí. Fueron como que. Primeras impresiones. Les dejaré el video para acá. Si ya lo subí. O si no. Espérense. Espérense. Suscríbanse. Por si no se han suscrito. Estiven en la campanita de notificaciones. Para que les llegue el video. Apenas suba este video. Donde hice un look. Y. Probé las diferentes sombras. Que tiene de la marca Cameo. Color bonito. Esos son. Esos nuevos tonos de la marca Mary Kay. Ay. Qué bonito. Y después que se besó con esta persona. Es que esto. Y así. Mi corazón se rompió en tres pedazos. Y ya llegó un punto en el que dije. Nada. Sabes una cosa. Ya está. Es mucho. Ya no. Ya. Aunque me guste mucho. Este tal Juanito. Ya esto. Ya no me falta nada más. Más que sellar como que el producto de la ceja. Y lo voy a estar sellando con este. Color café. Que es de la marca Tito Cosmetics. Y también tengo uno. Que es en el tono negro. Entonces. A lo mejor me coloco un poco de acá del negrito. Eso voy a hacer ahorita. Así como en formato de labial. Para que lo tengan de referencia. Y lo que voy a hacer es que con el pincel. Lo voy a llenar el producto. Y si es bastante negro. Pero de hecho creo que esta es una sombra negra. Mejor que la que tengo puesto allá. Y a ustedes verán el video que pasó. Bueno. El caso. El asunto de esto. Uh. Que bonito. Se ve en la ceja. Oh. Se ve bonito. Ah. Que bonito. Estoy sorprendida con todos los productos que he utilizado. A excepción de las sombras. Eso después ustedes lo van a ver. Bueno. Con algunos de los tonos de la sombra. Si. Si queda sorprendida la verdad. Para bien. Y para mal. Pero. Ay. Que bonito está esto. Producto de la ceja. Hasta. Que un día. Entre las pláticas. Y entre que ya no le gustaba la anterior chica. Porque lo rechazaba y así. Me anima a decirle que me gusta. Y que quiere ser mi novio. Eso me anima a hacerle. Y él. Sorprendidamente. Me dijo que sí. Que sí. Pero yo creo que. No sé si fue presión. O no. No sé que fue. En ese tiempo. Porque me dijo que sí. Pero después. A la semana. Que yo estaba feliz. Porque ya era mi novio. Y toda la cosa. Me enteré. Por uno de sus amigos. Me dijo. Oye. Te enteraste. Y yo. De que. Que tu novio. Porque o sea. Le decían. Un apodo. Pero. Que Juanito. Besó a. Ay. Si era esta niña. Bueno que besó a la fulanita. Y yo así. ¿Cómo? Si es mi novio. Y me dice. Ay te estás engañando a tu novio. Y cosas así. Y yo de verdad. Que me sentí súper triste ese día. Me acuerdo súper bien. Porque fue una entrega de boletas. Para terminar de acabar. De volar. Y. Ese día. Ellos cuando les entregan boletas. No entran a clase temprano. Porque ya son de la tarde. Y me sentí muy muy triste. De todas formas. Yo tenía que hacer mi servicio. Porque yo no iba a clase en la tarde. Pero él no entraba. Entonces es que. Pues. Pues quise terminar. Bueno. Ni quería terminar con él. Yo fui muy brota. Hasta esperé. Hasta que él me diga. Qué onda. Y él me acuerdo que me. Cosa que me sentó. Y me dijo así. Oye. Perdóname. Besé a otra persona. Así me lo dijo. El muy. El muy. El muy sopenco. Tomé el tono café. Para arriba. De acá de las cejas. Me dijo. Besé a otra persona. Pero es que. Fue porque ella me besó. Y shalala. Perdóname. Me dijo. ¿Y qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? Dígame. ¿Qué creen que hice? Lo perdoné. Después de eso. Que lo perdoné. Y todo. Les digo que me gustaba. Tanto. Tanto. Ese niño. Que hice todo lo posible. Así literal. Debo de escribir hasta mi. Un libro. De. De todo lo posible. Para que él se enamore de mí. Se enamore. No solo de mi apariencia. Porque. La verdad. No era fea. Pero tampoco era así. Como que. La más bonita. De esa época. Pero. Hice que se enamore. De mi personalidad. De cómo lo trataba. Y de todo eso. Que vea algo diferente. Ni que no veía en otras chicas. Pero la cosa es que. Si lo logré. Pero. Yo era muy celosa. Por lo que me había contado. Que me engañó con otra persona. Y desde eso. Nunca fui feliz con él. Nunca. Siempre tenía el pendiente. Que me iba a engañar con otra persona. Luego terminó mi servicio en la escuela. Y pues ya no lo vi en la tarde. Ya no veía casi en la tarde. Y mi mente pensaba. Que me iba a engañar tarde o temprano. Y nunca fui feliz con él. Por pensar. Que me engañaba. O sea. Eso tiene otra historia. Y como ya terminamos. El lujo de maquillaje. Eso va a ser para. Como que la post. ¿Qué pasó después de eso? La vida sigue. Y pues. Quizás. Esa fue la cosa que me tenía que pasar. Para que yo aprenda. Y aprenda. A valorar las relaciones sentimentales de una persona. Porque todos somos seres humanos. Cometemos errores. Pero vamos a decirle. Las conclusiones del producto. Porque es igual. Es igual. A esto venimos. Al chisme. Y ya que yo les cuente como que los productos. Si me gustaron. Si me sorprendieron. Y. Bueno. Ya cambiando de concepto. Después les seguiré como que contando la continuación de esa historia. Coméntame acá abajo. Si te interesa. Que yo te siga contando igual. En un video de probando productos nuevos. Igual así como que. O literal. Que solo te cuente el story time. O sea. Ya tú coméntame acá abajo. Bueno. Les puedo decir que dentro de. Los productos que les recomiendo. Definitivamente. Es este. Que es el. El. De la marca. Doctor. Doctor. De la marca Doctor Hines. Porque es un buen producto. Me gusta muchísimo. Te hidrata bien la piel. Y no sientes esa sensación grasosa. Bueno. Dentro de las esponjitas de esta esponja. Ustedes ya van a tener un video. En donde la compara con la Beauty Blender. No es mala. Eso es lo que les puedo decir de premisa. El. Bálsamo de la marca. De Nevea Real. Un bálsamo que les recomiendo. Les hidrata muy bonito los labios. De hecho. Es mejor que el de E. Me sorprendieron. Vean como me quedó la ceja. Muy bonita. Con estos dos. Aplicándome. Estos dos productitos. Se ve muy bonito. El rubor de la marca. Que es el Javi B. El empaque es muy bonito. Y llamativo. Pero no me pigmentó tanto. Del cachete. Medio. Medio. Acá. Un azumito. Y es que acá me tiré como que un montón de polvo. Pero pues no me dijo tanto. La sensación de. Tengo rubor. Tengo rubor. Tres de la marca Clean Color. Muy buenos. Recomendados. Se los re que te recomiendo. Me encantaron los cuatro. Son muy bonitos. Y vean. Vean el glow que me cargo. Muy bonito. El que traigo puesto. Hermoso color. Este es el. Hot Pink. Platino. Que es. Creo que. En su acabado metálico. Te voy a acercar para que ustedes lo vean. Muy. Muy bonito. Otra sorpresa que me di. El Dream Wonder. De la marca Maybelline. Me encantó muchísimo. La apariencia que deja bonito. Este polvo. Así que. Sí. Se los recomiendo. Bueno. No tanto. Voy a probarlo. Ya después. En otro próximo video. Si los ven en favoritos. Quiere decir que me gustó su duración. Que no se acumula. Pero. Para primera estancia. Lo que te promete. Que es matificar. Lo cumple perfectamente bien. Better Skin. De la marca Maybelline. De su línea Better Skin. Me gustó. Me gustó muchísimo. Para iluminar. Quizás. Para eso lo voy a utilizar. Porque sí. Es muy clarito. La base de la marca. Infalible. De la marca L'Oreal. De la línea infalible. Pro Glow. Me quedó muy clara. Pero es una sensación. Muy bonita. Que te da. Creo que. Esto es una excelente combinación. Entre la base. Y el polvo. A lo mejor. Me compraré. Este mito de piel. Y me pondré. Este polvo. Porque deja. Bonito. 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 El rostro. Y creo que fueron todos los productos. Que probé. Porque ya no probé. El. El fijador maquillaje. De Tutop Cosmetics. Porque ese. No es para mí. Así que lo voy a regalar. Para otra persona. Y esto ha sido todo el videíto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo videíto. Cométame acá abajo. Si te gusta este tipo de videos. Y les mando un besote enorme. Nos estamos viendo en un próximo video. Por aquí les dejaré. Videos para que ustedes vean. Por si no lo han visto. No se les olvide de suscribirte. Dale like si te gusta este video. Y comentarme acá abajo. Si a ti igual te ha rompido tu corazón. Tu primer amor.